Yo ya no quiero ir a los hospitales, me lastiman, me sacan sangre, por eso. Kameric tiene ganas de vivir. Pese a los obstáculos que se han atravesado en su corta vida, lucha constantemente para mantenerse de pie y sonreír. Sus padres están agotados. La lucha lleva más de ocho años, pero la búsqueda de la justicia no para. Desde su nacimiento, el niño de 10 años fue operado por un médico urológo de la ciudad de Tijuana. Desde ese momento, la vida de esta familia cambió para siempre. Le han realizado tres operaciones. Su padre le donó un riñón, pero parece no funcionar. El tiempo pasa y el reloj de la vida de Kameric termina. Y esto ocasionó que mi hijo perdiera sus riñones. Él ya ahorita le destrozó la vida, le destrozó la vida a este doctor. Y lo que estamos pidiendo ahorita es justicia, justicia para Kameric, para que esta situación no ocurra con otros niños. El pequeño ha sufrido daños en su salud que son irreparables. Kameric no crece. Aparenta tener menor edad. Mide un metro dieciséis centímetros. Es muy difícil para él y para nosotros como padres ver día con día cómo él se tiene que enfrentar a muchas situaciones que desafortunadamente este hombre, el daño que le ocasionó es irreversible. Kameric es muy maduro. Está consciente de su enfermedad. Sus padres han sido sinceros con él desde un principio. Sabe lo que padece y conoce la lucha que enfrenta día con día. Toma más de diez medicamentos diarios, lo que afecta su hígado. No convive con otros niños, ya que cualquier contagio de bacterias podrían poner en riesgo su vida. Él tiene muchas ganas de vivir. Es muy difícil, muy difícil ver cómo se va desgastando poco a poco. Por más que hagamos lo posible de que sea feliz. Y créeme que sí lo hacemos. Es muy difícil, pero ahí vamos echándole ganas. Desde hace ocho años se presentó una denuncia ante la PGR por el delito de negligencia médica. No han tenido respuesta favorable, pero siguen firmes. Continúan de pie y claman justicia. Con un amor incondicional. La muestra más grande. Con imágenes de Daniel Melero, Carolina García, Noticieros Televisa.